A mi raza que anda pisando, chingueo, arriba la cerveza, arriba la michelada Arriba, 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 arriba Arriba hombre, sabadito alegre el cuerpo, lo saben, que divertirse Pero ahorita, tenemos para el cuerpo viernes de mañana Y ahora más para toda la gente que está pisando, arriba la cerveza, la michelada, lo que tengan a mano Salosita a la vera Y avientes un grito escandaloso Vamos a levantar la mano, vamos a levantar la mano, arriba las mujeres hermosas, arriba la mano a las mujeres Arriba, arriba, arriba La chica soltera ¿A dónde están mujeres? Nos vemos, ¿dónde están? TN Producciones Ahí le voy con mi compa, barranito ¡Cállale! ¡Dónde está Miguel Ángel! ¡Ándale Miguel! ¡Arriba la cerveza, arriba! ¡Eh! Para la gente que trae sombrero ¡Eh! Salosita de la buena, venga ¡Chiquilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y échale mi compa, joel! ¡Eh! ¡Eso, eso, eso! ¡Eh! ¡Horá! ¡Eh! ¡Ándale Tio Pai! ¡Ju-jú! ¡Vamos a la manita arriba, mi gente! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba no se ve! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh! ¡Arriba el sobrerito, miren! ¡Eh! ¡La cervecita! ¡Eh! ¡Salosita! ¡Uy! ¡Sube, su, su, sube! ¡Mujeres! ¡Eh! ¡Solteras, soltizas! ¡Eh! ¡Las casadas! ¡Eh! 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 ¡Le va el saludote especial! ¡Para el ingeniero de audio! ¡Y para todo el staff técnico! ¡Gracias! ¡Que no sea, no seríamos nada! ¡A ver, por supuesto, miren nomás!